Cientos de católicos llegaron a la Basílica de Guadalupe en Antigua Cuscatlana para celebrar las vísperas del Día de la Virgen de Guadalupe. Se trata de una celebración religiosa que se ha convertido en una tradición para los salvadoreños. Con una solemne eucaristía, cientos de católicos iniciaron los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe. Desde hace siete años, este salvadoreño llega junto a su familia a agradecer a la Guadalupana por un milagro de sanación. Con mucha devoción por un meleano recibido de la Virgen, siempre las traemos este día. Ya es una devoción, una promesa, estar viniendo y no podemos este día, o podemos antes o después. Otros como la familia de Blanca Joachín deciden dormir en la Basílica de Guadalupe para cantarle las mañanitas a la Virgen. ¿Qué le pide a la Virgen? Yo creo que los proteja siempre, como siempre va, que los dé bendiciones, porque es lo que uno espera de la Virgen María, que los proteja, los pasos que damos también. La celebración estuvo presidida por el cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien aprovechó para pedir a la Virgen de Guadalupe por el cese a la violencia del país. Las heridas nuevas, que nos deja la violencia de nuestros días, casi toda violencia realizada por jóvenes. Y muchas veces violencia totalmente injusta, también violencia de las autoridades, que vienen homicidios de gente inocente. ¿Cómo hacer? Además, pidió que los cristianos adopten un compromiso en cada una de sus actividades. Al volver a la casa, deberemos un pensamiento, deberemos también una inquietud y un propósito. ¿Qué debo hacer yo en la vida? Y un propósito no puedo seguir así. De esta forma, la Iglesia Católica se preparó para la conmemoración de la Advocación de la Virgen Morena a San Juan Diego, ocurrida en el Cerro Tepeyac, en México. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.